Y les doy la bienvenida entonces a la charla de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy día vamos a estar hablando de las carreras de Sociología y de Pedagogía en Educación Parvularia. Y a su disposición, los que no han usado Zoom, está el chat y las reacciones. Entonces, habiendo dicho eso, le doy paso a nuestros expositores. Vale, muchísimas gracias. Bueno, un gusto, mi nombre es Brandt. Bueno, contarles que en esta conversación que vamos a tener en este ratito, nos encontramos en compañía de dos personas académicas de la Facultad. Por una parte está Mónica Mangel, que es académica de la carrera de Educación Parvularia. Y por otra parte se encuentra el profesor Juan Enrique Opaso, también académico de la carrera de Sociología. Quienes van a estar compartiendo algunos aspectos que hemos elaborado para este encuentro, el cual gira inicialmente en tres preguntas que yo les voy a proponer a ellas y a él para que vayan conversando, digamos, son tres preguntas. Y mientras vamos en esas preguntas, le ruego a todas y todos, y todos se motiven a dejar sus preguntas en el chat. Y ahí les vamos a ir con Nico revisando. Y al final hacemos un rato, un espaciecito para ir respondiendo a estas preguntas y reflexionando, digamos, cómo se aplica la educación, cómo se aplica la sociología, y bueno, y dando como diferentes matices. Así que, bienvenidas, bienvenidos. Voy a invitar, digamos, para que conversemos inicialmente sobre la primera pregunta. La primera pregunta es para las dos carreras. Tiene que ver como que nos cuente inicialmente Mónica de qué se trata el campo disciplinar de la educación palvularia, y así, bueno, en su momento también con Enrique nos pueda compartir de la sociología. ¿Qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cuál es el menudo? Cuéntanos, Mónica. Hola, muy buenas tardes, un gusto de estar con ustedes y dar esta oportunidad para conocer un poco más de la educación palvularia. La carrera se llama Pedagogía en Educación Palvularia porque ese es el foco, la pedagogía. Y bueno, como ustedes deben saber, estamos alojados en las facultades de Ciencias Sociales y dura cinco años. Ahora, la educación palvularia, ustedes deben saber que es el primer nivel del sistema educativo chileno, y el foco es atender a los niños y las niñas desde el nacimiento hasta los seis años. Esto es interesantísimo porque esta es una edad prioritaria de gran vulnerabilidad. Entonces, tiene ciertas estrategias didácticas, metodologías, formas de enseñanza que la hacen especial. Entonces, la carrera se trata de trabajar con niños, con las niñas, con las familias, con las comunidades, en torno al aprendizaje de la primera infancia. Un aprendizaje, como les decía, que es integral. No solamente cognitivo, sino que valórico, afectivo, social, donde se aprenden muchas cosas y muy relevantes. Y hay ciertos momentos más importantes que otros cuando se aprende. No sé si por ahí vamos, para después dejar tiempo a preguntas al respecto. Perfecto, muy bien. Ahora damos el paso al profesor Enrique Opaso. En primer lugar, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidos y bienvenidas todos, todas. En primer lugar, voy a referirme a la carrera de sociología. La carrera de sociología es una carrera fascinante, tremendamente versátil. Y si uno pudiera o quisiera definirla como disciplina, uno podría decir que la sociología es a la vez una ciencia social en la medida en que pretende estudiar, analizar el origen, desarrollo de las transformaciones y de las relaciones sociales de los procesos humanos en general. Pero al mismo tiempo, la sociología es una especie de profesión, de oficio, que nos permite trabajar muy directamente con grupos sociales, movimientos sociales, organizaciones y comunidades en general, en pro de su bienestar, del mejoramiento de sus condiciones de vida. Y al mismo tiempo, a la vez que hacer ciencia social, profesión u oficio, es un discurso crítico también. La sociología surge como una disciplina, con una impronta crítica, en la medida en que a través de la tradición intelectual que tiene y de su instrumental técnico y metodológico, nos permite cuestionar las realidades vigentes, desnaturalizar visiones y prácticas que están instaladas y contribuir de esa manera al debate informado de la opinión pública sobre las transformaciones y sobre los procesos sociales. ¿Dónde y cómo surge la sociología? La sociología surge, y esto es importante para entender también las preguntas que se hace hoy en día, y por qué está al calor de los sucesos que acontecen en el mundo y en nuestro país, tan vigente la sociología como una disciplina fuerte en las ciencias sociales. La sociología surge en el siglo XIX precisamente tratando de explicar cuál era el origen, el desarrollo y las consecuencias de ese tránsito brutal que sufrió la sociedad tradicional a la sociedad moderna. Precisamente las consecuencias que tiene eso en Europa primero, y después en el resto del mundo, representan a grandes rasgos el certificado de nacimiento de la sociología, que se va a institucionalizar después a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX en las universidades y en los institutos. En América Latina llegó después, a mediados del siglo XX se institucionaliza como disciplina, en la Universidad de Chile nuestra carrera tiene ya más de 60 años, tiene una tradición vigorosa, y precisamente ese tránsito, ese cambio traumático, el que sirve de caldo de cultivo para el surgimiento de nuestra disciplina, y precisamente las preguntas, las inquietudes que tiene la sociología como disciplina, están relacionadas con esos cambios y esas transformaciones, y por lo tanto la torna de ese modo tremendamente vigente para aquello que nos está ocurriendo, para aquello que nos pasa, y la búsqueda de preguntas, de inquietudes y de explicaciones, siempre con mucha modestia, respecto a lo que ocurre con nuestras comunidades, con nuestras sociedades, y en la sociedad actual. A grandes rasgos ese es el origen y la concepción general de la sociología como una disciplina perteneciente al ámbito de las ciencias sociales. Muy bien, perfecto. Bueno, ya han llegado algunas preguntas por ahí que vamos a ir sumando hacia el final. Ahora vamos a pasar hacia otro tema, otra pregunta, digamos que siempre estamos atentos. Quisiera como preguntar y que nos podamos comentar en ambas carreras, ¿qué ramos más o menos ven? ¿Cómo son los ciclos? Porque sabemos que hay algún ciclo, un primer ciclo, un segundo ciclo. Hay preguntas que tienen que ver también con especialidades, otros cursos, no sé, como comentar, ¿qué cursos? ¿Cuáles son las cositas que vamos a ver en la carrera de educación, en la carrera de sociología, como en el proceso formativo, que nos lleva, digamos, a un egreso? Bien, yo quisiera contarles, y bueno, a raíz de lo que mencionaba el profesor Juan Enrique, y lo dejé para esta instancia. ¿Por qué? Porque estudiar educación parvularia va de la mano con derribar ciertos mitos o construcciones sociales del ser educador. Entonces, cuando revisamos la malla, seguramente ustedes la han visto, hay diversas asignaturas. En el primer año hay algunas con las que partimos fuertemente para ver esto. Una de ellas se llama Construcciones Sociales de la Infancia, porque para ser un buen educador es necesario repensar cuál es el concepto de niño y niña que se tiene. A lo mejor ustedes recuerdan o han visto en la calle niños casi amarrados como perros con una correa para poder caminar, en vez de enseñarle a decir, oye, hay que dar la mano para cruzar la calle, hay que tener cuidado. ¿Cuál es el concepto de niño y niña que se tiene cuando más de algunos de ustedes ha ido a un jardín infantil, o recuerda, o tiene un hermano, y le dan un dibujito hecho por el adulto para rellenar? ¿Han visto eso? Flores, mariposas, conejos. ¿Cuál es el concepto de niño que hay detrás de esto? Un niño pasivo, un niño objeto. Bueno, ese ramo, por ejemplo, aborda esa temática. Hay otros, como por ejemplo, historia de la educación y de la educación parvularia. Porque efectivamente, como decía el profesor Juan Enrique, las carreras tienen una historia. Y la carrera de educación parvularia en la Universidad de Chile, les cuento, es única, trascendente. ¿Por qué? Independientemente de donde estudias educación parvularia, si optas por hacerlo. Chile fue la primera, el primer país en crear una carrera universitaria en educación parvularia. El primer país. En 1944, dos mujeres feministas acordaron de que era importante profesionalizar esto. Y hablaron con el rector de entonces y decidieron llamarle educación parvularia para que las personas que se formaran no fueran profesores, fueran educadoras. Haciendo una distancia en una mirada ciertamente verticalista y tradicional que tenía el profesorado, el profesor y el alumno. Entonces, el ser educador implica que todos aprendemos de todo. Ese ramo se llama historia de la educación parvularia. Hay otros, como salud y cuidado del niño, donde efectivamente hay que ver algunos elementos que favorecen el cuidado de los niños y las niñas, y sus enfermedades, su prevención, su lactancia, la importancia, en fin. Otros ramos que es importante en general en la carrera, te van a permitir responderte algunas preguntas. ¿Por qué? Porque para ser una buena educadora o un buen educador, habría que saber cómo son los niños, cómo aprenden los niños, qué tengo que enseñar y cómo tengo que enseñar. Entonces, todos estos ramos que ustedes pueden ver como currículum, cómo planificar, cómo evaluar, cómo trabajar con familia, con comunidades, cómo desarrollar pensamiento matemático, el lenguaje, el arte, la infancia, te van a permitir no solamente enseñar bien ciertos elementos disciplinares, sino saber cuándo es importante y a qué edad. Entonces, la carrera, efectivamente, como todos, tiene un plan, que es un plan de primer ciclo y de segundo ciclo, de especialización. Se termina con un seminario de título, que normalmente se hace en parejo, en equipo, una tesis y prácticas. Ese es otro elemento importante que quisiera detenerme. Las prácticas son desde el primer semestre, pero no es que quedes solo o sola con los niños y las niñas. Es para ver cómo es el campo profesional, de qué se trata, cuál es el rol del educador y educador. Y si escuchan mi discurso, estoy diciendo educador, porque también es importante que a propósito todas estas concepciones y construcciones sociales de la infancia, también hay construcciones sociales del ser educador o educadora. Esta carrera incluso abre este año un cupo especial para varones, porque es necesario que los niños y las niñas tengan la fortuna de tener un educador. Porque debo contarles que la educación parvularia se inició en 1844. ¿Y con quién? Con un hombre, en Alemania. Y sucedieron muchos varones. Sin embargo, en esta sociedad ciertamente machista, hemos alejado a los niños de esa gran oportunidad de tener un varón educador. Entonces, a grandes rasgos, esa es la carrera. Hay muchos ramos interesantes como epistemología de las ciencias sociales, porque es una carrera que está alojada en las facultades ciencias sociales, por lo tanto, se nutre de las otras disciplinas como es sociología, justamente, antropología, trabajo social, psicología, en fin. Es una carrera tremendamente completa. Y cuando nosotros decimos a algunos estudiantes que dicen, estoy entre arte y educación, entre enfermería y educación, es una carrera tremendamente completa, porque todo es bienvenido y está dentro de la educación y de la educación infantil. El arte. Yo soy educadora de parvular hace muchos años y no sé cantar ni dibujar bien, porque ese no es el foco de la carrera. El foco de la carrera es cómo potenciar que los niños y niñas tengan mejores oportunidades desde el nacimiento. Por ahí estaríamos. Ah, qué lindo. Muchas gracias, Mónica. Profesor. Bien, profesora. Absolutamente de acuerdo con los planteamientos de la profesora Mónica. En el caso de la carrera de sociología, y para ustedes que están buscando en definitiva un derrotero estudiantil, su sendero, no es así, siempre fíjense en lo que es el perfil de egreso. El perfil de egreso de una carrera es el compromiso que adquiere una institución tan relevante y tan importante como la nuestra y como cualquier otra, con quienes van a estudiar esa carrera. Es el perfil de egreso el que ordena las mallas. De otra manera, o los planes de formación, que es realmente el concepto. De otra manera serían puras casillitas con nombre nomás, y no tendría mucho sentido. Es decir, todos los cursos que ustedes ven en la malla deben contribuir a formar a un profesional, a un técnico, etcétera, en una línea. Entonces, el perfil de egreso es aquí lo relevante. El perfil de egreso de la carrera de sociología es muy claro, porque en función de eso tenemos un nuevo programa que ha sido implementado desde el año 2017, que ya lleva el cuarto año este, precisamente a partir de la construcción de un perfil de egreso, que significa realización de encuestas a egresados, a empleadores, análisis de la situación de país, etcétera. Cuatro aspectos claves del perfil de egreso de la carrera de sociología son los siguientes. Pregunta, ¿de qué serán capaces los egresados que estudian sociología en la Universidad de Chile? De investigar, analizar e intervenir críticamente procesos de transformación social con énfasis en Chile y en América Latina, considerando las dimensiones culturales, históricas, económicas y políticas. De eso debieran ser capaces nuestros egresados. ¿Cómo van a llevar adelante ese desafío? Siendo capaces de identificar e interpretar información, generando conocimiento desde la perspectiva de nuestra tradición sociológica y pudiendo comunicarlo en distintos contextos académicos y profesionales. ¿Qué se supone que debe hacer o que debe manejar un egresado o una egresada de la carrera de sociología? Primero, un conjunto de perspectivas teóricas. Por eso nuestra formación, sobre todo en el primer ciclo, primero y segundo año, es tan vigorosa en ese sentido. Usted tiene un curso, por ejemplo, de filosofía social, el primer semestre, que es el antecedente de un curso de teoría sociológica clásica. Después tiene teorías sociológicas de la sociedad moderna. Después tiene teorías sociológicas del mundo contemporáneo. Por otro lado, al igual que en la carrera de educación parmularia, tenemos un curso de epistemología. Otro elemento son las estrategias metodológicas, no es sólo lo conceptual. Y ahí entonces aparecen los cursos de metodología, de carácter cuantitativo, de carácter cualitativo. Aparecen los cursos de estadística, con énfasis en lo descriptivo, por ejemplo, en lo inferencial, en lo multivariable. Y en función de eso, entonces, se provee a nuestros egresados y nuestras egresadas de las herramientas, tanto conceptuales como instrumentales, para desarrollar su profesión en distintos ámbitos. Ya hablaremos de ello en función de la tercera pregunta, me imagino. ¿En qué ámbito puede desempeñarse? Para introducir esa discusión. En el perfil de egreso siempre deben señalarse los ámbitos a los cuales las carreras se orientan. En el caso de la carrera de Sociología de la Universidad de Chile, nuestro perfil de egreso apunta a dos ámbitos, muy claramente. Nosotros formamos investigadores e investigadoras de alto nivel. Y en segundo lugar, personas profesionales capaces de intervenir la realidad social y política. Esos dos ámbitos se encuentran combinados y le dan la característica específica al egresado o al egresada de la carrera de nuestra universidad. Algo interesante respecto a nuestro plan de formación en Sociología. Nosotros tenemos el primer ciclo, que es primer año, segundo año. El ciclo que denominamos de profundización, que es el tercero y el cuarto. Y en ese ciclo hay un elemento bien interesante que puede diferenciarlo de otros programas. La electividad. Cada vez más avanzamos en la carrera de Sociología a otorgar más espacios de electividad a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que mientras en la primera parte familiarizamos al estudiante y al estudiante con nuestra tradición sociológica, una vez que ya han cursado dos años en la universidad, pueden dar rienda suelta a sus inquietudes y dar espacio a sus intereses en función de un conjunto de cursos que son obligatorios, ocho o diez en el segundo ciclo. Pero tenemos diez a doce electivos. Por lo tanto, en el segundo ciclo esto se abre y representa quizás la parte más hermosa de cursar la licenciatura en Sociología, que se cierra en el octavo semestre, en el cuarto año, con la obtención de la licenciatura a través de un seminario de grado. Y otro aspecto importante que quisiera mencionar, y termino con esto, es que en el quinto año hay un acompañamiento en este nuevo plan de formación mucho más fuerte respecto a la elaboración de una tesis, lo que se denomina una memoria de título. Y, ojo, la licenciatura en Sociología de la Universidad de Chile está vinculada, eso va en el cuarto, al quinto año a la posibilidad de la educación continua. Ustedes que están buscando un desarrollo en las ciencias sociales, o en el caso de la educación parvularia, fíjense bien hasta qué punto las mallas, los planes de formación están abiertos para poder propiciar la educación continua. ¿Qué significa esto? Que en el quinto año, por ejemplo, después de obtener su licenciatura, en vez de obtener una tesis o una salida más profesionalizante, cursan un magíster. Y al cabo de dos años, esa tesis del magíster le sirve tanto para obtener el grado académico de magíster, como el título profesional en la disciplina en que se están formando. Eso es el futuro, digamos, así es como hay que proceder, y deben caer las barreras que mantienen algunas carreras anquilosadas, ancladas al pasado. En términos generales, esa es la estructura y esa es la lógica que anima el plan de formación de nuestra carrera en Sociología. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí vamos construyendo como una cierta ruta, más o menos una imagen de qué haríamos de modo, digamos, general, en el caso de la carrera de educación parvularia y sociología, ¿no? Como que vamos a ir como construyendo y generando estas motivaciones en ambos casos para los espacios formativos, en el caso futuro que puedan, ustedes decían acceder, digamos, a una de las dos carreras. Pero, bueno, en ese marco seguimos transitando hacia preguntarnos, después de, bueno, pensar, de pasar los cursos, tomar los electivos, hacer todo el cuestionamiento crítico, reflexivo en relación al sujeto derecho, a la niña, a la niña, en los espacios donde participamos. Cuando yo salga, haga mi egreso, mi titule, todo. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Dónde puedo actuar? ¿Dónde sería el campo, o los campos, o los lugares que generalmente una educadora podría desarrollarse profesionalmente, o un sociólogo y una socióloga y un educador también podrían desarrollarse? ¿Empiezo? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien. Efectivamente, antes de hablar del campo laboral, porque donde trabaje el educador o educadora de párvulos, que egrese de la Universidad de Chile, tiene que demostrar esos ámbitos y esos focos de la carrera, que es un profesional de la educación, no es una parvularia, es un profesional de la educación, que produzca conocimiento, que tenga un pensamiento crítico, que tenga un compromiso social, un fuerte trabajo con la comunidad, y evidentemente este gran rango de edades con los cuales puede trabajar. ¿Sabían ustedes que la educación parvularia puede darse en un bote, llegando después a caballo y tocando la puerta en una casa? El campo profesional de la educación parvularia es mucho más, mucho más que un jardín infantil y un colegio. La educación parvularia, desde que se inició, es una, es una, un campo profesional muy diverso. En Chile, puedes trabajar, y en muchos países también, como decía, en jardines infantiles o colegios públicos o privados, como educadora de aula, o después asumir como directora, subdirectora, en fin. Pero también, desde los años 90, sobre todo en nuestro país, se amplió la oferta a programas que se le llaman no convencionales o alternativos. Jardines infantiles en la cárcel. Jardines infantiles para veraneas pehuenches, se llama, para comunidades indígenas. En la Junta de Jardines Infantiles, en la Fundación Integra, ¿no? El que le contaba yo, resulta que en Punta Arenas, por ejemplo, hay un programa que se llama Jardín Infantil a Distancia, donde educadores o educadoras, porque hay hombres también, llegan, en bote, en caballo, puerta a puerta, a ofrecer apoyo educativo a las familias y a los niños y las niñas, ¿no? Entonces, el campo educativo es bastante diverso. También, como decía el profesor, las educadoras y educadores que egresan, tienen una licenciatura en educación al octavo semestre, por lo tanto, pueden hacer docencia universitaria en institutos técnicos o dedicarse a la investigación, como muchas lo han hecho. Por otra parte, el campo educativo te puede orientar a trabajar en la industria de material didáctico, ¿no? En hacer guías de trabajo, en programas como, me imagino que han escuchado, Chile Crece Contigo, como programas en el consultorio, en fin. Entonces, es muy diverso. Cuando se cree que la educación parvularia es trabajar en kinder o en pre-kinder, como se dice comúnmente, eso significa trabajar en colegio en el campo de lo formal. Sin embargo, como yo les he dicho anteriormente, la educación parvularia se puede dar en situaciones o lugares urbanos, rurales, e incluso el educador que egrese puede crear sus propias modalidades curriculares, que quiere decir, las propias formas de trabajar de acuerdo a un contexto y a una pertinencia sociocultural. Cuando educadoras nuestras nos comentan que van a un lugar muy rural, con ciertas condiciones, con cierto grupo humano, hacen una indagación en el terreno y levantan sus propios proyectos educativos. Entonces, como ustedes pueden ver, ese pensamiento crítico nos lleva a ofrecer diferentes oportunidades para que los niños y niñas aprendan en diferentes contextos. Eso más o menos sería el campo profesional, ocupacional de la educación parvularia. Muy bien. En el caso de la sociología, aquello que en los años 80 y 90 significaba una tremenda traba, ahora es una cuestión que le otorga potencia. ¿Por qué? La sociología desde el punto de vista de su campo laboral es una disciplina tremendamente versátil. Y si pudiéramos explicar esta versatilidad o esta capacidad de moverse en distintas áreas, en distintos ámbitos, sectores, tendríamos que hacerlo en el siguiente sentido. Primero, la sociología permite desarrollarse fuertemente en el campo académico. Es decir, a través fundamentalmente de la enseñanza y de la investigación, de la intervención en la opinión pública, desde un punto de vista técnico bien informado. El mundo académico es, en ese sentido, un nicho tradicional del desarrollo profesional de lo que hacemos después en sociología. Pero, fundamentalmente, está ganando mucha fuerza de un tiempo a esta parte lo que podemos denominar el ámbito práctico aplicado. Y esto, además, se ha enriquecido mucho porque tradicionalmente, hace 30, 40, 50 años, el sociólogo y la socióloga trabajaban fundamentalmente en el sector público y se han trasladado a trabajar, en los últimos 30 años, al ámbito privado, al punto de que las encuestas de nuestros egresados señalan que un 50% más o menos trabaja en el ámbito público, ya sea un ministerio, ya sea una municipalidad, un gobierno regional, etcétera, y un 50% en el ámbito privado. En el ámbito privado, no solo se trata de estudios de mercado que pueden hacer investigación de carácter más particular, porque lo privado también tiene que ver con fundaciones, tiene que ver con corporaciones, tiene que ver incluso para trabajar en establecimientos educacionales o aquellos que brindan servicios de salud, etcétera. Lo privado tiene que ver con las ONG, las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo. ¿Y en qué tipo de sectores o áreas trabajamos? Trabajamos en políticas públicas y sociales, en programas y proyectos de intervención concreto, trabajamos en análisis de instituciones y de organizaciones, por ejemplo. Otro elemento de la versatilidad del campo ocupacional de la sociología es los niveles. Usted en la sociología, si está premunido de un aparato conceptual vigoroso, como es el caso del egresado o la egresada de la Universidad de Chile, y con herramientas que le entrega la estadística por una parte y las metodologías de investigación por otra, puede desarrollarse en distintos niveles. Por ejemplo, trabajar a nivel micro, haciendo investigación o intervención con familias, con localidades, con comunidades, con barrios, pero también a nivel meso, es decir, trabajando en planificación en ciudades, por ejemplo, o en desarrollo local, o en los gobiernos regionales, que ahora se supone van a adquirir una relevancia mayor. E incluso, usted puede trabajar en niveles macro, es decir, en proyectos de carácter internacional, por ejemplo, en Naciones Unidas, o en ONGs que son transnacionales. Usted puede ir a trabajar a otras partes, yo tenía la fortuna y la suerte de trabajar en otros países, y no tenemos nada que envidiarle a la formación en ciencias sociales de otras partes, y con el bagaje que me proporciona la universidad, me proporcionó, pude batirme perfectamente trabajando en cooperación extranjera, por ejemplo, trabajando para las organizaciones de las Naciones Unidas, e incluso, y que es el trabajo más hermoso, con ONGs internacionales, que a veces son más grandes que las propias agencias de Naciones Unidas. Otro elemento que le otorga versatilidad a la sociología, y que la vuelve tremendamente fascinante, es que usted puede trabajar en distintos sectores o áreas. Usted puede trabajar en educación, por ejemplo, piensen en lo que está diciendo la profesora Mónica acá, trabajamos muchas veces juntos, con los que son expertos en educación, como los educadores de Parvularia, y los otros, otra gente que se diga al área de educación. Trabajamos en el área de salud, ahora, por efectos de la pandemia, ha habido muchos sociólogos, muchos sociólogas también trabajando en eso, porque el elemento epidemiológico, no es solo de carácter médico, sino que también comporta un elemento social. En sectores como empleo, trabajo, pobreza, trabajamos en los sectores también relativos a la población, a través de su estudio e intervención, estructuras de la población, cambios en la población, medio ambiente, si trabajamos con comunidades, trabajamos en medio ambiente, asentamientos humanos, en el ámbito de la política, la sociología política tiene una tradición tremendamente fuerte, en el ámbito de la cultura, sociología y la cultura, que en el ámbito de la economía, hay una rama, desde hace 20, 30 años, muy fuerte, aunque tiene una tradición todavía más larga, de sociología económica. En fin, comunicaciones, ciencias, etcétera, todos estos estudios de redes que se realizan, con nuestros colegas, los comunicadores, por ejemplo, se hacen también a partir de la sociología. Y, por último, otro elemento que le otorga versatilidad a nuestra carrera, y la forma de ocuparse el día de mañana, tiene que ver con temas, movimientos sociales, por ejemplo, de un tiempo hasta aparte en América Latina, y en el mundo hace 10, 15 años, ha retornado con mucha fuerza, en nuestro país eso es evidente, migraciones, los temas de infancia, los temas de juventud, los adultos mayores, por ejemplo, los temas de género, qué sé yo, los temas de la violencia, discriminación, ciencia y tecnología, en fin, estos elementos no contribuyen, ¿no?, a tornar a nuestra disciplina, una disciplina tremendamente versátil. Es más, usted puede hacer la licenciatura en sociología, y después sacar, por ejemplo, un magistrado en un doctorado en educación, o un magistrado en un doctorado en economía, o un magisterio y doctorado en políticas públicas, que es lo que hacen muchos de nuestros egresados y egresadas, o en disciplinas hermanas, como antropología, por ejemplo, o psicología social, o psicología comunitaria, en fin, lo que antes era una desventaja, ahora, en términos de la inserción en el mundo laboral, constituye una ventaja, la flexibilidad y la versatilidad de nuestra carrera de sociología. Vale, profesor, muchas gracias. Bueno, acá vamos, digamos, a dejar ahora, entonces, una franjita para ir viendo las preguntas, quizá apoyamos con Nico, también, yo he ido como, revisando algunas, y, bueno, me gustaría como hacer una pregunta, que quizá podría colaborar también, que tiene que ver, hay como posibilidades de hacer intercambios, en los ámbitos disciplinares, han sabido de eso, y otra que tiene que ver también, cómo es esto de los trabajos interdisciplinares, en términos cuando la gente sale, que los invitan a trabajar donde hay educadores, sociólogos, que en esa parte como aplicada, como ese trabajo de las disciplinas, si nos pudieran contar, cómo es esa experiencia, en caso que se pueda comentar alguna experiencia, algún proyecto, que hayan ustedes participado en esta, como donde hay esta posibilidad interdisciplinaria, que dialogan, digamos, diferentes disciplinas, en términos de un asunto común, digamos. A no ser siempre yo la primera, le doy la oportunidad, profesor. Ya, esta es la parte más bonita de este encuentro, que quienes asisten puedan preguntar, y canalizar sus inquietudes, y a ver si los podemos apoyar en ello, ¿no? Pero la pregunta de Brann es tremendamente relevante, porque generalmente, estos conceptos de interdisciplinaridad, multidisciplinaridad, y transdisciplinaridad, se quedan en el papel, se quedan en la retórica, y cuesta mucho llevar a cabo transformaciones en nuestros nichos universitarios, para que nuestros egresados y egresadas realmente, se vayan por esa línea, y sean capaces el día de mañana de formar equipo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Quienes asisten aquí, las personas que están presentes, están buscando una carrera, definir un perfil específico, vinculado a una tradición de pensamiento determinada, sea en educación, o sea en sociología. Muy bien, perfecto. Pero eso, ¿qué es lo que le va a ocurrir en pregrado? En pregrado lo que uno hace es familiarizarse, no bebe toda la tradición del pensamiento, se imaginan ustedes desde 1800 y tanto, como dice la profesora Mónica, y antes probablemente, ¿no es cierto? Desde el emilio de Rousseau, ¿no es cierto profesora Mónica? Tendríamos que venirnos de ahí para adelante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo preparamos, egresados y egresadas, que sean capaces de desempeñarse en equipo multidisciplinario? ¿Y cómo contribuyen? Es decir, ¿cuál es el valor agregado que usted aporta desde su tradición de pensamiento, al esclarecimiento o intervención o comprensión de un problema? Ese es el kit del asunto. Por eso trabajamos de la mano con los educadores y las educadoras en los colegios, porque nosotros aportamos perspectivas de la teoría de la tradición sociológica, interaccionismo simbólico, que es la dramaturgia de Goffman, etc. Y quienes son expertos en educación toman de ahí y hacen frente a un problema. Entonces, la pregunta de Brand es relevante y para ustedes que quieren formarse en estas áreas también. Y por eso la carrera de Sociología, al menos, forma los dos primeros años en la tradición del pensamiento sociológico para que en el segundo año, con mayor madurez, puedan avanzar a la interdisciplinaridad. Eso podría aportar yo, profesora Moná. Yo quisiera decir también en el campo, bueno, permanentemente, como yo les decía, la carrera de educación parvularia, en este caso, se nutre de los aportes de las otras disciplinas. Y eso es importante como una oportunidad, porque estamos en un mundo donde hay mucha segregación, incluso segregación disciplinaria. O sea, solamente Sociología, solamente Educación, solamente Ingeniería, solamente Arquitectura. Entonces, desde la formación, nosotros tenemos este objeto de estudio analizado desde diferentes perspectivas. Cuando yo les decía, y bien concreto, cuando se le da un, no sé, una flor para que el niño pinte sí salirse, las estudiantes saben de que, no sé, sociólogos, Pierre Bourdieu, o cómo ve esto como una violencia simbólica, ¿no? Entonces, en la práctica profesional, el educador tiene que estar en constante reflexión y estudio con otras disciplinas. Por ejemplo, si trabajaras en, voy a decir, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la institución más grande que atiende aproximadamente 120.000 niños a lo largo de todo el país, los equipos son interdisciplinarios, tienes que trabajar con nutricionistas, con psicólogos, con sociólogos, entonces, ese es un gran aprendizaje y una riqueza, pero también que tú, como futuro profesional, no te desdibujes, sino que siempre tengas este sello que te hace propio, tienes un saber pedagógico propio, ¿no? Entonces, en diferentes instancias como investigativas, donde la educadora pueda trabajar, tiene que saber relacionarse con la otra disciplina y aportar desde su especialidad. Entonces, hay muchos, muchos campos de estudio, nosotros también tenemos el elabón para estudiar y continuar con magíster, después de terminar la carrera, pero permanentemente en la formación a esta mirada interdisciplinar y se ofrecen las herramientas para que al egresar pueda seguir dialogando, aportando en este mundo no segregado, sino que interdisciplinario. Perfecto. Por interno nos han llegado algunas consultas también, y hay una que se ha repetido varias veces, y es, ¿cuál es la diferencia principal entre sociología y antropología? Y a la vez, ¿cuál es la diferencia entre antropología y psicología social? Muy bien, sí, esa es una pregunta que le hacen a los antropólogos, antropólogas y a los psicólogos y psicólogas y también nos hacen a nosotros, ¿no es así? Probablemente usted va a encontrar diferencias de enfoque general si acude a la tradición del pensamiento en ciencias sociales. Cuando surgen las ciencias sociales en el siglo XIX, no surgen diferenciadas. De Marx se puede decir que era filósofo, psicólogo social, antropólogo, sociólogo. En fin, de varios pensadores, de Morgan, igual eran pensadores que abarcaban las ciencias sociales en general. ¿Qué es lo que ocurrió después? Producto de la especialización se fueron institucionalizando y creando estas barreras, que lo dice muy bien la profesora Mónica, pero esas barreras son más institucionales que reales, sobre todo en el mundo de hoy. Entonces, si ustedes preguntan, a ver, ¿cuál es, trabajando con una comunidad que va a ser arrasada por la construcción de una represa, por ejemplo, en algún momento, ¿cuál es la diferencia aproximativa de un antropólogo, antropóloga, o un sociólogo, una socióloga? Eso obedece más a la historia de los conceptos y las tradiciones teóricas de esas disciplinas, porque lo que en rigor va a mandar ahí es la naturaleza del problema. ¿Y cuál es el problema? que vamos a arrasar a una comunidad que tiene tradiciones, a una comunidad que tiene vínculos, a una comunidad que tiene su sustento y que, por último, tiene una identidad. Por lo tanto, la pregunta va a ser ahí, ¿cómo contribuye la psicóloga social o el psicólogo social a dar cuenta del problema identitario? ¿Cómo contribuye el antropólogo, la antropóloga, a dar cuenta de los aspectos socioculturales que constituyen esa identidad? ¿Cómo contribuye la sociología a dar cuenta de las relaciones sociales que si tienen y a través de las instituciones y las organizaciones se reproducen una y otra vez ahí? Entonces, es la naturaleza de los problemas el que llama a las disciplinas y la pregunta que nos hacemos entonces ¿cuál es el valor agregado de estas tradiciones de pensamiento? Pero en rigor, y tal como lo ha puesto la profesora Mónica, estas barreras tienen que caer y si no caen, porque en la universidad es bien difícil botar una pared para el otro lado, por lo menos mentalmente en nosotros tiene que caer. A mí me ha tocado trabajar con ingenieros, por ejemplo. Y la lógica de los ingenieros cuando empezamos a hablar mucho desde la antropología o la sociología es que poco menos que echar la tajería. Uno tiene que entender cómo actúa un ingeniero cuando está visualizando cuáles son los incentivos y cuáles son los cálculos porque está trabajando con un software. ¿Se han fijado? Me ha tocado trabajar también con educadores y administradores, público y abogados en procesos de descentralización a nivel país, por ejemplo, y a nivel local. Y uno tiene que escuchar esas perspectivas. Por lo tanto, ¿cuáles son las diferencias específicas? Yo creo que eso obedece mucho más a una tradición de pensamiento y a una cuestión de carácter identitario. En algún momento eso fue súper fuerte y fuimos muy celosos. Ah, no, yo soy sociólogo, usted es antropóloga, etcétera. Pero hoy en día eso no tiene mucho sentido. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué es lo que requiere un problema? Por ejemplo, en la lógica de lo que la profesora señalaba, el problema de la obesidad infantil. ¿Cómo contribuye una psicóloga social a eso? En un programa nacional que quiere hacer frente a ese flagelo en nuestro chiquito. ¿Cómo contribuye la antropología social? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué estrategias metodológicas? ¿Cómo contribuye la tradición del pensamiento sociológico a comprender e intervenir? Entonces, buscar las diferencias no tiene mucho sentido desde el punto de vista de lo que se va a hacer después. Probablemente esas diferencias están más en el derrotero universitario y en la trayectoria universitaria. No sé si con esto logro contestar en definitiva lo que se ha preguntado, pero me parece más relevante dado el mundo que estamos viviendo que por lo menos mentalmente e incluso a la entrada de la universidad se predispongan a conversar y a dialogar. ¿Y saben qué? Este también es un llamado tremendamente importante a quitarle este halo intelectualoide que tienen las ciencias sociales y a tornarlas más modestas y más humildes. Preguntémonos cómo podemos contribuir a la solución de problemas. No pensemos que somos los comentaristas y los que interpretamos lo que está pasando en la sociedad. Es más, no entendemos nada. Vamos siempre detrás de los problemas tratando de otorgarles una explicación. Y este elemento de modestia es un sello que en la facultad y la profesora Mónica podrá corroborar eso, tienen las disciplinas de las ciencias sociales en la Universidad de Chile. Bien, muy bien. Sí, yo creo que está buena esa entrada o esa salida a la pregunta porque es una pregunta muy recurrente, emerge bastante en todos los encuentros y abordarla desde ahí es una forma bastante dinámica del quehacer de la ciencia social en general. En el tema también sobre todo la base de la naturaleza de los conflictos sociales. Pensarlo desde allá no es solamente de la disciplina. Había una pregunta por allí para Mónica que tenía que ver que eran dos y lo voy a resumir en una que tenía que ver la persona preguntaba yo soy poco yo soy poco lúdica ¿no? Es necesario ser muy lúdica para ser educadora social y por otra parte ¿qué intereses debo tener o debemos tener quienes estamos interesados en la carrera de la educación? Se agradece esta pregunta porque es bien interesante fíjate que el lúdico ¿quién es? El niño no es el adulto entonces a propósito del juego y haciendo un poco de historia que es tan entretenido a propósito ¿no? Decíamos que el juego este señor que yo les decía que en 1844 se paró arriba de una montaña vio las flores y dijo todas las flores son iguales pero cada una tiene su propia raíz por lo tanto si hacemos educación parvularia hay que trabajar sobre la singularidad de los niños y las niñas ese señor llamado Federico Froebel también dijo la importancia del juego y se hablaba del juego sin decir la palabra porque todavía no en ese siglo no se hablaba de paradigma y bueno se habló que el juego es un paradigma metodológico digamos ¿no? o sea el niño aprende a través del juego y lo repitieron muchas personas y seguramente ustedes han escuchado Montessori las hermanas Agassi de Crolí pero después recién en el siglo pasado se vio que si bien el juego es muy importante como una estrategia didáctica el juego es una necesidad de los niños y los niños y estoy hablando de la convención de los derechos del niño por lo tanto ¿qué tiene que ser un adulto y cómo tiene que ser un adulto? primero un adulto tiene que ser respetuoso respetuoso ante el acto lúdico del niño porque si un niño está jugando a mover el pie a golpear una piedra más que decirle cállate o para qué lo haces tiene que respetar por qué lo está haciendo fíjense que a través de esto una guagua que tira no sé diez veces el cascadero al suelo la abuela lo recoge quejándose el dolor de espalda seguramente diez veces pero un educador tiene que analizar por qué la guagua está tirando el cascabel y hacer de esto un conflicto cognitivo porque a través del juego él puede establecer relaciones de causa efecto tiro el cascabel mi abuela se enoja tiro el cascabel mi mamá se ríe tiro el cascabel mi perro se acerca entonces a través de un acto que tal vez nosotros podamos creer que es lúdico los niños y las niñas aprenden entonces cuando una persona dice yo necesito ser lúdica tú necesitas ser respetuosa ante el juego de los niños por otra parte evidentemente se necesita un perfil porque a nadie le gusta estar frente a una persona que sea y seguramente más de nosotros vivimos una infancia con un profesor muy serio que nos da asusto o una educadora la idea es que esa educadora o ese educador no es un payaso pero es una persona alegre una persona reposada porque no puede ser una persona que sea no sé deprimida y diga hola niñas ¿cómo están? con una actitud que no dan ganas de aprender ni acercarse a ellas efectivamente tiene que ser una persona acogedora alegre reflexiva crítica ¿no? como cualquier profesional hay educadoras que son más serias otras más alegres otras más activas otras más da lo mismo fíjense que incluso han habido educadoras en sillas de rueda o sea no es que la educadora tenga que estar saltando y brincando al lado de los niños ¿no? entonces es bien importante derribar ciertos mitos de la educación parvularia por eso yo les decía que no es necesario ni andar jugando por las calles y digan mira se nota que es educadora no ya ni siquiera andar cantando tanto ni dibujando entonces ¿qué perfil se necesita por ahí? decíamos no Brian es una persona normalmente las personas que llegan a la carrera no dicen me gustan los niños ¿saben? porque si te gustan los niños puedes dedicarte a otras cosas pero a lo mejor le gusta aportar a la educación o a la transformación social porque como decía el profesor Juan Enrique estar dentro de una facultad sin sociales te permite mirar esto como un fenómeno social ¿no? trabajar para la educación parvularia es aportar a una sociedad más igualitaria más justa muchas veces decimos hemos trabajado aportado gritado caminado en las calles por una educación de calidad qué mejor que empezarlo desde los primeros años pero dando oportunidades a los niños y las niñas y trabajando en conjunto con las familias y con otros profesionales así que es una es una profesión seria no es una profesión simple es una profesión compleja para alguien y personas tan complejas y delicadas como los niños gracias Mónica bueno hay otra pregunta para el caso de sociología la pregunta son dos preguntas porque las había leído en diferentes momentos pero la última creo que nos ayuda a redondear un poco y tiene que ver bueno profesor Juan Enrique estudiar sociología implica que solo es ser cuantitativo esa es una parte de la pregunta ¿no? y por otra parte y creo que esa pregunta tiene que ver con la última intervención por parte tuya tiene que ver la sociología funciona o sea ¿no puede predecir los problemas? siempre se está como analizando después de lo que pasó mira 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 la pregunta a ver tratemos de vincular eso también con otras que estoy leyendo en el chat interesantes siempre respecto a esta distinción entre antropología o sociología las cuestiones metodológicas las cuestiones técnicas se vinculan a los problemas son los problemas los que traen las técnicas por eso nosotros discutimos tanto este divorcio que existe en el área de las ciencias sociales que a veces es ah yo soy teórico ahí tú eres metodológico o metodológica o la otra que existe también que es muy clásica yo soy cuanti y tú eres quali pero bueno esa es una cuestión que es propia de la formación en la universidad sobre todo en los dos primeros años cuando se dan cuenta que en realidad lo que esta fascinante disciplina tiene es que permite enfocar problemas enfocarse sobre problemas nos damos cuenta entonces que ese es un bagaje es una caja de herramientas y usted por ejemplo si estudia sociología puede haber algunas escuelas en algunos países o en algunos que se yo ciudades que tengan un énfasis más en lo cuantitativo por ejemplo pero en el caso de la universidad de Chile eso está muy equilibrado nosotros no sé si no me expresé bien pero no solo tiene formación en metodologías cuantitativas usted tiene una fuerte formación en metodologías cualitativas en la carrera de sociología de la universidad de Chile fuerte probablemente y alguien lo preguntó por acá el método etnográfico sea mejor desarrollado en la carrera de antropología porque ellos tienen una tradición más vinculada a ese tipo de instrumental y de técnica pero perfectamente un sociólogo o una socióloga puede especializarse en el trabajo por ejemplo con qué sé yo grupo a origen originario y trabajar el método etnográfico y transformarlo en una técnica muy depurada como puede trabajar análisis de discurso con un software que hace análisis de orden cualitativo y no cuantitativo entonces lo cuantilo cuali ya también es un divorcio muy espurio que no tiene mucho sentido hoy en día en los principales posgrados en el mundo ahora se habla de métodos combinados entonces usted hace una mezcla de elementos cualitativos y cuantitativos a raíz de qué de la naturaleza del problema que está tratando de comprender y de explicar entonces siempre la técnica tiene que ir detrás no por delante cuando alguien dice profe es que yo quiero hacer algo guanti entonces uno le pregunta pero qué es lo que quiere hacer si quiere estudiar violencia doméstica usted va a llevarle una encuesta a la señora que ha sido golpeada para conversar con ella eso sería absolutamente impertinente tiene que ser una estrategia metodológica cualitativa de aproximación con mucha empatía porque cuando lleguen las conversaciones sobre los golpes y sobre el maltrato usted no le puede hacer una encuesta para tiquear con X cuántos golpes le dio el marido entonces siempre la pertinencia de la técnica es arrastrada por el problema ese es un primer tema y el segundo mire apurado estamos tratando de comprender ciertos fenómenos ya predecir olvídese olvídese ya ya eso es muy muy difícil decía John Stuart Mill que era un gran pensador liberal inglés del siglo XIX que la sociología era la ciencia de las tendencias lo más que podemos hacer pero con mucho con mucha modestia no es predecir es tratar de arrojar algunos elementos que esclarezcan ciertos procesos pero ni los economistas con su jerga ni los economistas con sus modelos econométricos y sus ecuaciones etcétera son capaces de predecir y con una formulación matemática mucho más sofisticada ni siquiera los ingenieros son capaces de predecir se imagina usted en disciplinas en las ciencias sociales como las nuestras eso entonces la verdad es que somos bastante más modestos más modestas vamos detrás de los fenómenos tratando de comprender su naturaleza y un énfasis que ponía la profesora Mónica tratando de desnaturalizarlo aquello que se ve como natural y como normal desde la sociología y su discurso y su mirada crítica se visualiza como otra construcción social más nomás que es posible desmontar y explicar en sus orígenes pero predecir es algo que nos queda demasiado grande incluso hoy que la sociología y la ciencia social en general de la educación también nos estamos metiendo en el famoso big data es decir que estamos trabajando fenómenos con muchísimos casos porque lo permite la tecnología con muchas variables y hacemos modelos modelamientos de agente y tratamos de mostrar cómo se va a comportar etcétera determinados fenómenos no somos capaces de ni siquiera de visualizar las crisis que nos estallan en las narices salvo alguno que otro por ahí más o menos iluminado y que incluso puede haber sido más bien producto de la casualidad que de un análisis muy sofisticado de la realidad para decirnos lo que va a ocurrir más adelante vale Juan Enrique bueno hay una última pregunta muy cortita en la respuesta digamos y la invitación así a motivar digamos a motivar a mover fuerza energía ¿por qué estudiar sociología o educación perrubularia en la Universidad de Chile? ya que están caballero mis colegas sé que me están dando el pase yo soy educadora de parvulo hace muchos años y lo reconozco muy feliz y orgulloso hace más de 30 años y volvería a estudiar educación perrubularia sobre todo hoy en día porque estudiar educación perrubularia nos permite aprender y apoyar esta transformación y este sujeto derecho que es el niño y la niña cuando uno se entera de que el niño nace con el triple de neuronas que va a tener de adultos porque hay una poda sináptica y por lo tanto hay problemas a nivel cerebral aprende menos si no hay un adulto que lo acompaña en sus primeros años y estos son los más importantes de toda la vida la trascendencia que tiene en los primeros años de vida periodo que no se vuelve a repetir con esa velocidad porque hay una arquitectura cerebral porque hay un crecimiento personal es tremendamente relevante porque así como somos todos hay quienes se están atreviendo a escribir en el chat hay quien se atreve y levanta el micrófono y hay quien nunca se va a atrever o hay quien tiene una personalidad X o Z es porque algo pasó en tu primera infancia seguramente nos marcó entonces la relevancia que tiene hoy en día nos hace decir que es una carrera fundamental fascinante el profesor también dijo que es la carrera fascinante sí porque somos apasionados por lo que estudiamos lo que ustedes elijan elijan lo comprometido todas estas carreras son muy buenas pero en el caso de la educación parvularia estamos aportando al bienestar de los niños y las niñas bienestar que además muchos de ellos no tienen una familia bien constituido están en un hogar también se puede trabajar en residencias que no nombré de Saname u otras y tú como educador o educadora podrás aportar a una mejor calidad de vida y un mejor futuro entonces vale la pena ser educador de parvulario y derribar ciertos mitos así que bienvenido y bienvenidas a estudiar esta carrera tan trascendente a nivel mundial bien cortito no tendría mucho que agregar y tiene razón la profesora Mónica que somos apasionados de nuestra disciplina pero la pregunta es bien interesante respecto al sello por qué hacer y por qué estudiar estas carreras en la Universidad de Chile esta es la más importante y la mejor universidad del país y no vamos a entrar en la idea de la competencia o no quien tiene más proyectos nacionales o los rankings de Changái esas tonteras no es la tradición es el sello esta es la universidad de Chile este no es un colegio grande puede haber algunas cuestiones de problemas administrativos algunas cosas así más despelotadas que otras que son más jerárquicas más orden perfecto ni un problema pero esto no es un colegio esta es la universidad de Chile la universidad de Chile y lo decimos con mucho orgullo no para menospreciar ni denostar a otros departamentos que pueden ser muy ricos muy muy interesantes desde el punto de vista de su perspectiva aquí tiene usted en la carrera de sociología 20 profesores jornadas completas con las más diversas perspectivas y experiencias 8 o 9 profesores media jornada nosotros no no estamos en la lógica de los profesores taxis por ejemplo porque pensamos que el desarrollo académico no tiene que darse por ahí el sello de la universidad pública laica democrática está absolutamente presente que hay problemas entre los estamentos sin duda alguna que hay movilizaciones de los estudiantes sin duda alguna pero si es en la universidad y la universidad lo vive la universidad lo vivencia que se producen conflictos que estamos presentes en los temas en los temas que son de contingencia nacional y de contingencia internacional sin duda alguna ese es el sello de nuestra universidad venir a estudiar a la universidad de Chile es la experiencia en la universidad eso es lo que lamentablemente hemos perdido con la pandemia quizás lo más potente porque uno podría hablar y dar clases así y no tendría pero estar en un aula verse las caras verlos a ustedes preguntar porque son ustedes los que traen las preguntas y las inquietudes son ustedes los que le dan la riqueza a la academia por eso vienen los mejores y las mejores vienen a estudiar con nosotros la universidad en rigor esa es interacción no somos nosotros nuestros programas nuestras experiencias es la interacción que se produce por eso vienen con sus inquietudes hay diversidad hay heterogeneidad aquí no están peinados del mismo modo todos y todas aquí hay diferencia y esas diferencias se dejan ver y eso es importante porque es la diversidad crea la diversidad enriquece lamentablemente en este país que es un poco a veces no podemos no vivenciamos eso como una experiencia que nos permita que nos permita crecer y enriquecernos pero estamos aprendiendo estamos aprendiendo al fin y al cabo estos procesos de migración que pasaron hace 40 o 50 años en América Latina no llegaron tarde a nosotros pero nos estamos acostumbrando a ello y dentro del sello de la Universidad de Chile está precisamente hacer frente a esa diversidad que enriquece no que segmenta no que atomiza no que digrega bueno muchas gracias a los expositores creo que ha sido muy motivante la charla para mí también es muy motivante y creo que la Vale y yo compartimos esas últimas opiniones respecto a la universidad y los dejamos invitados a las que no preguntas que no respondimos preguntas que quedaron y preguntas que le quieran hacer alumnos como por ejemplo cómo es la experiencia de estudiar pedagogía o sociología cómo son los ramos vamos a apelar a los profes también no eso es mentira pero pueden hacer preguntas y los invitamos al chat de la Feria de Orientación Virtual y muchas gracias a todos por asistir recuerden que esta charla fue grabada y la vamos a difundir por nuestras redes a todos por asistir a los profesores y la vamos a difundir